Este domingo no se pierda el partido de pretemporada de béisbol en las canchas Arturo Guevara, quienes se preparan para los Juegos Departamentales 2020. Bueno, invitando a todos los tuleños que quieran acompañarnos para este fin de semana domingo, un intercambio beibolero que tenemos con el departamento de Risaralda, aquí en las canchas Arturo Guevara, al lado de las piscinas olímpicas. Esos son partidos amistosos que teníamos pendientes el año pasado, entonces ya vamos a comenzar a realizarlo con miras al trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Tuluá con el béisbol. Trabajar para los Juegos Departamentales el año que viene, pero no tenemos campeonato nacional, campeonato departamental también, y otros campeonatos que estamos invitados este año en todo el país. Entonces hay que comenzar a trabajar desde ya para poder prepararnos bien, para ir a esos campeonatos a dejar a la ciudad de Tuluá en unos buenos puestos por allá.